Hola, buenos días. Mi nombre es Loli y vengo de la formación de Mujer Consciente 2017, una duración de nueve meses, nueve meses increíbles, apasionados, maravillosos. Yo sé que es un curso que es para todas las mujeres del mundo, pero yo quiero dirigirme en este momento a las mujeres que estamos ya en un grupito llamado Mujeres de la Tercera Edad. Parece ser que en este grupo ya no es necesario esto, ya no es necesario lo otro, ya no es para qué esto, si ya... Pues no. Quería comunicaros que este curso está para todas las edades. Yo lo he vivido muy apasionadamente porque he llorado, he reído, he bailado, he cantado, he soñado, he creado, he amado, me he sentido amada, he apoyado a muchas mujeres, me he sentido apoyada. Es decir, que en mí se ha abierto otro mundo y otras sensaciones que parecía que ya se habían terminado. Y creo que es evidente de que no, ¿vale? Os invito, mujeres de todas las edades, que hay un mundo detrás de un curso como este. Además, tener en cuenta algo muy importante, estamos en muy buenas manos de Carmen y todo su equipo. Con Carmen todo es muy fácil, así que os animo, mujeres, probadlo, que vale la pena. Un beso a todas vosotras y espero que alguna me dé un día la razón. Un beso grande. Un beso grande.